...que tanto nos necesitan en el mundo. Nosotras somos defensoras de los animales y está bueno tomar conciencia todos los días. Se puede cambiar para ayudar a todos los que nos necesitan. Amén. 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 Muchas gracias a todos por colaborar, que están muy interesando, que todos salen parte del cambio. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a París y a todos los que colaboraron. Muchas gracias por estar aquí en la tarde, en la noche, y ojalá que podamos juntarnos más la próxima vez, que esto se repita, que podamos estar juntos en la cultura, en la buena música, compartiendo también por una buena causa. Muchas gracias y buena noche.